Choto, 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 guacho. Es la única vez que no queremos que nos voten, guacho. Nos traemos para salir. ¿Cómo vamos eso? A ver. Acá. ¿Vos nos metiste en una con esto del pastel de papá? ¿Cómo hacés para hacerlo para todos? A ver, capo, aparte te cuento. A ver, yo le pongo chorizo. Ah, no sabía, le pongo chorizo. Y viene... A ver. Claro, viene de un lado y me dice, no, chorizo no, porque ya con los amigos de mamá tenemos mucho. Después le digo, bueno, ¿querés que lo hagamos con la cuadrada? Que me pongo... ¿Cuadrada, no? ¿Cuadrada mi mamá, Cristina? No, claro, no, no. Estoy hablando de otra cosa, pero ya voy a hacer el puré. Vamos, señores, ya están todos listos entonces. Se enfrentan en la cocina.